...para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. Desde su escaño, adelante. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Compañeras y compañeros senadores, ahora vengo a nombre de la Comisión de Seguridad Pública a presentar el dictamen que exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública promueva las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la República que son o puedan ser víctimas de la delincuencia organizada. Es indudable que en el ejercicio de las profesiones, la de los periodistas y la de las instalaciones de los medios de comunicación han sido una de las más golpeadas por la delincuencia y en virtud de ello se presentó un punto de acuerdo en el que originalmente se exhorta a diversas autoridades responsables de la seguridad pública para que en coordinación adoptaran acciones adicionales para garantizar la vida, la integridad corporal y las libertades como la libertad de expresión de las personas que colaboran en el periódico diario El Siglo de Torreón en Coahuila, así como investigar y perseguir los delitos cometidos contra periodistas en virtud de los ataques que habían sido objeto, instalaciones y trabajadores. La opinión que se ha dado de partidos políticos, medios de comunicación, la opinión pública en general y la academia, entre muchas otras, consideran con acierto que la libertad de expresión es de gran importancia para la vida democrática de un país, punto en el que coincidimos plenamente los miembros de la Comisión de Seguridad Pública. Ante ello, esta comisión, en consideración de las facultades que establece el reglamento en el artículo 182, numeral 2, consideró en un ejercicio de responsabilidad que no es menester el dotar únicamente a un medio de comunicación de la seguridad que requiere para ejercer plenamente sus labores y garantizar la libertad de expresión, por lo que se determinó ampliar la proposición enfocada hacia la seguridad de todos los medios de comunicación y centrar el exhorto en la Comisión Nacional de Seguridad como órgano coordinador de las acciones que se plasman en el punto de acuerdo por ser facultad de la Secretaría de Gobernación, auxiliada por esta instancia, el realizar las acciones que garanticen la seguridad pública, determinación que tomamos con base en las siguientes consideraciones. Primero, que es innegable la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección de las instalaciones patrimonio, vida e integridad corporal y libertades de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en toda la República, que sean víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizada. Segundo, se encontró en la búsqueda de la materia que sustentará el dicho del proponente y el razonamiento del sentido del dictamen, que existen diversos hechos registrados en notas periodísticas revelando que los diversos ataques y amenazas a ese medio de comunicación no es un hecho único y aislado, sino más bien es un fenómeno delictivo que arremete en todo el país. Ejemplo de ello han sido los siguientes asuntos. Doble ataque a medios de comunicación en Ciudad Juárez. Medios condenan ataques a periódicos de Nuevo León y Tamaulipas. Crecen ataques a medios, 172 ataques contra medios de comunicación y periodistas en el 2011. Tres ataques con explosivos contra medios de comunicación. Detienen a nueve por ataques a medios de comunicación. Condena el Consejo Coordinador Empresarial ataques a medios de comunicación. Senado armará padrón de ataques contra medios de comunicación, entre muchísimos otros, denotando que estos empleados y profesionales trabajan en un clima de violencia y acoso de modo que de 10 años a la fecha se están recrudeciendo los ataques y agresiones, amenazas y homicidios en agravio de comunicadores. Tercero, que es tal la preocupación por este fenómeno que el Senado de la República creó una comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, presidida por el Senador Marco Antonio Blasquez Salinas, quien ha sido el promovente de esta proposición, con punto de acuerdo en materia del precepta dictamen y que todos los miembros integrantes de la Comisión de Seguridad Pública apoyamos. Ante todo ello, se considera necesario que en todo el territorio nacional los tres órdenes de gobierno establezcan políticas públicas que atiendan a esta población victimada y exigente de protección, logrando así una eficiente coordinación entre normas, protocolos, manejo de recursos humanos, estructuras e infraestructuras, equipo, financiamiento, partidas presupuestales, áreas especializadas en inteligencia y certificación de policías, etc. Por consiguiente, reducir esto a un solo caso concreto y local, como era originalmente la propuesta del punto de acuerdo, y atender solamente el caso de un diario, producirían acciones menores e insuficientes, carentes de apoyo y recursos mínimos indispensables, que al final de cuentas no garantizarían la protección ni confiabilidad que deben ofrecer máxima, que pese a las denuncias presentadas, más quedan pendientes en la tensión del riesgo que en realidad presenta hasta lograr aminorar las agresiones que con la delincuencia somete a los medios de comunicación. Por lo tanto, en conclusión, en la reunión de la Comisión de Seguridad Pública y aprobado por unanimidad, se determinó centrar el objeto materia de la presente proposición a un resolutivo que particulariza la propuesta externada de la manera en que sigue. Único, se exhorta al Comisionero Nacional de Seguridad y a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública promuevan las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la República. Aquellos que son víctimas de ataques y amenazas de la delincuencia organizado. Coincidero que la coincidencia que encontramos en el seno de la Comisión será avalada por todas y todos y cada uno de los presentes porque a lo largo de esta legislatura una de las prioridades que han encontrado consenso en todos los grupos parlamentarios es la protección y garantía que deben tener los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de expresión por lo que solicito a nombre de la Comisión de Seguridad Pública el voto aprobatorio al dictamen que se presenta. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor Senador Omar Fayad Meneses. A continuación...